El Consejo Deliberante acaba de aprobar una ordenanza por la cual el Autódromo de 9 de Julio se va a llamar Ciudad de 9 de Julio, Guillermo, le podríamos agregar Yoyo Maldonado, si bien la palabrita Yoyo no, pero es así conocido. Bueno, la importancia de esta ordenanza, Paolo Barbieri, presidente del Bloque del Oficialismo, que impulsó precisamente la iniciativa desde el mensaje en el recinto. Bueno, Gustavo, ¿cómo andás? La verdad que muy contento de este homenaje tan lindo. Yo creo, como dije en la sesión, que siempre es un buen momento para hacer un homenaje, ¿no? Más allá de las circunstancias y que lamentablemente son difíciles para nuestro país, nuestra ciudad no es ajena a esa situación. Más allá de eso, creo que es un buen momento de homenajear a los grandes hombres que hicieron grande, valga la redundancia, a 9 de Julio, lo hicieron conocido, lo hicieron estar en la primera plana tanto de la provincia, de la región, como del país. ¿Por qué? Porque nos sirve para inspirarnos en esos grandes hombres y que creo la mejor manera de honrarlos es intentar imitarlos, no ya en sus éxitos y en sus logros, como es el caso de Yoyo, ¿no? Porque sería imposible para mí y creo para muchos de nosotros copiar su éxito deportivo. Pero sí el camino hacia ese éxito, ¿no? De trabajo, de esfuerzo, de negación, de recuperarse día a día, de perfeccionarse para poder competir con los mejores. Creo que si todos imitamos como ciudadanos, todos y cada uno de nosotros, ese camino, ese proceso, seguramente seríamos mejores y seríamos mejores como comunidad también. Así que por eso resalto la importancia de los homenajes y mucho más cuando son en vida, cuando todavía quien merece ese honor puede estar entre nosotros y disfrutar del aplauso y del cariño de sus vecinos. Así que la verdad que muy contento con este homenaje al gran Guillermo Yoyo Maldo. Mirá, yo represento un medio de comunicación que en un par de años va a estar cumpliendo las bodas de oro también, 50 años, el ET33. Se acompañó a Yoyo desde el minuto cero. Después en mi caso, particular, estando en Canal 13, varias notas se licitó desde el medio, así que le llamaba a Yoyo y rápidamente se ponía a disposición del periodismo. Pero sí, ¿por qué? Porque no era un canal abocado en ese momento el noticiero a los hechos del automovilismo. Sin embargo, a Yoyo se le hacía ese reconocimiento. Así que se elegía al deportivo para hacérsela, ¿no? Mirá, Gustavo, esta es una iniciativa que ha surgido de la propia comisión, la institución del Automotoclub, la institución más importante del deporte automotor, no solo de la localidad, yo creo también de la zona, que ha puesto de pie nuevamente al autódromo que ha estado durante mucho tiempo un tanto abandonado y ha perdido el esplendor que supo tener. Bueno, ellos con mucho trabajo y esfuerzo han logrado ponerlo de pie, traer algunas categorías importantes y por supuesto que aspiran a más, aspiran a que el autódromo vuelva a estar en la primera plana de las competencias nacionales. Y ellos consideran que no solamente el homenaje a Yoyo es justo, sino que además ponerle su nombre les va a dar un empujón nuevamente para lograr ese objetivo que persiguen. Y mirá vos cómo será que con la noticia de este proyecto y de esta idea, muchísimos medios han vuelto a hablar, medios nacionales, han vuelto a hablar del autódromo de 9 de julio, ¿no? Han puesto de nuevo en primera plana esas carreras, no solamente a Yoyo, sino también la trascendencia del autódromo. Por eso nosotros creemos que estamos convencidos de que ha llevado el nombre de 9 de julio a cada rincón del país. Es más, en mi caso recuerdo en épocas de estudiantes que te preguntaban de dónde era, decían 9 de julio y automáticamente te decían la ciudad de Yoyo Maldonado. Así que homenajear a ese ídolo y por supuesto que, como también dije en la sesión, no es en desmedro de nadie. Cuando uno hace un homenaje es a favor del homenajeado, no es en desmedro de otras personas. Hay muchos corredores que han trascendido, que han sido muy exitosos, muchos que han sido homenajeados en el Consejo Deliberante. Y también hay muchísima gente que trabajó por el autódromo y que ha logrado que, primero que se cree, después que se sostenga y después que se vuelva a poner de pie. Esto no es, por supuesto, en desmedro de ninguno de ellos, sino que es acompañar el nombre del autódromo Ciudad de Nuevo Julio que encuadra a todos los que han pasado por ese lugar tan lindo que tienen los nuevejulienses, con el nombre de otro emblema. Porque el autódromo también es nuestro emblema. Y bueno, y sumarle el nombre de Guillermo Yoyo Maldonado, piloto emblemático de nuestra localidad. Paolo, a la luz de los episodios recientes de coronavirus, ¿va a haber alguna modificación? Ahora hay cuatro casos positivos. ¿Va a haber alguna modificación en los actos previstos? Si bien van a ser austeros en el autódromo, ¿tenés conocimiento de ellos? Sí, creo que el Intendente seguramente va a estar hablando de... Un acto, bueno, chiquito, con poca gente, para no transgredir ninguna norma y por supuesto no poner en riesgo a nadie. Va a ser seguramente un homenaje, con un número muy reducido de personas, y postergando tal vez lo que tendría que ser una fiesta de toda la comunidad para una época donde se puedan realizar eventos más masivos. Pero bueno, esto es una manera simbólica de no dejar pasar la fecha manteniendo los recaudos del caso. En estos casos, ¿cómo se hace para...? Bueno, seguramente ellos vendrán al recinto para que se le entregue el reconocimiento a través de la ordenanza. ¿Cómo se hace esto? Bueno, vamos a ver. El Intendente se va a diagramar. Calculo que el domingo va a ser un buen momento para llevar adelante esa iniciativa y ese reconocimiento. Así que es probable que se pueda hacer el domingo en el mismo evento, insisto, que va a ser muy reducido, que se lleva adelante en el autódromo. Pero bueno, creo que lo importante era que se cumplió el cometido de resaltar, de volver a poner el autódromo en primera plana, de colaborar con la institución que lleva adelante este esfuerzo. Creo que no hay que perder nunca de vista eso, que esto es una manera de colaborar con esa institución, de que Yoyo también colabora y que le sirva en el doble sentido, de homenajear al ídolo, a un ídolo no de juliense, que prácticamente ha sido emblemático, y colaborar con una institución que necesita que la apoyemos poniendo de pie al autódromo no de juliense. Hace 50 años atrás, una iniciativa, una idea, unió a todo un distrito, o hizo una realidad. A la luz de finalizada la pandemia y la pospandemia, con las modificaciones, ¿puede ser el autódromo un motivo también para unir a los neopulenses detrás de otros objetivos? Seguramente, ojalá, ojalá que así lo sea, y creo que hay que trabajar con ese objetivo, de que el autódromo vuelva a brillar. No me cabe ninguna duda que los miembros de la Comisión del Automoto Club tienen todas las capacidades para lograrlo y con el apoyo que ha dado el Intendente y seguramente las grandes figuras del automovilismo local pueda lograrse ese cometido. Creo que es un objetivo que venimos persiguiendo todos, desde un humilde lugar, por supuesto que los logros son principalmente, y básicamente gracias a quienes trabajan día a día en el autódromo, pero bueno, estamos para colaborar en lo que podamos, en ese cometido, que vuelva nuevamente a ser un punto de reunión y de renombre para el 9 de julio. Ayer estaba viendo unos videos de la época en que yo competía, y la verdad que hay un video extraordinario donde, yo lo publiqué en mis redes, donde se recibe al campeón, y es importante que la movilización termina eso acá en el recinto del Consejo de la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión. Pero la verdad yo no recordaba ese hecho, era muy chiquito. Yo de manera muy, muy grata, porque es muchísima la gente que hay, recomiendo que busquen ese video, está en YouTube. Impresionante, así que a recordar esos momentos donde había un ídolo popular que llevaba el nombre de nuestra ciudad a cada rincón del país, y que lo tenía bien presente, porque Yoyo siempre ha tenido muy presente a su lugar, a su querido 9 de julio. Así que, bueno, un gran homenaje. Bueno, ese video va a ser parte de este informe. Paolo, muchísimas gracias, muy gentil. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Bueno, la palabra del Presidente del Bloque del Oficialismo, Paolo Barbieri, contando la importancia de la reciente ordenanza que acaba de votarse, por el cual el autódromo se denominará de ordenante Ciudad 9 de julio, Guillermo Maldonado.